Tranquilo Pero qué bonito y sabroso vamos judeando los diputados Mientras nos regalan sus votos maponos nos vamos recetando Tranquilo, es todo legal, con esta rumba no puedo parar Y es que hay que robar con convicción de que la corrupción es necesaria Para joder a los que siempre mantienen la cabeza gacha Tranquilo, es todo legal, con esta rumba no puedo parar Nunca me he manchado las manos de sangre, así que no se alarme ni se ponga majadero Yo siempre voy primero y usted va atrás Tranquilo, es todo legal, con esta rumba no puedo parar Tranquilo, es todo legal, con esta rumba no puedo parar Sígase comiendo sus frijolitos mientras le damos paja Y saque la baraja para jugar Que pañicisco nunca le faltará Tranquilo, es todo legal, con esta rumba no puedo parar Ya no tenemos fondo para la nación y tu jubilación Ya ha sido negociada y para celebrar nos hemos ido pa' la playa De Monaco Tranquilo, es todo legal, con esta rumba no puedo parar Nos estamos guiando hacia el pobrezo Pues tu retroceso, pues tu retroceso no sirve para continuar Con esta fiesta y esta rumba que no, que no puede acabar Que no puede acabar Nunca va a terminar Pero es todo legal Nunca va a terminar Nunca va a terminar Tranquilo, es todo legal, con esta rumba no puedo parar Tranquilo, es todo legal, con esta rumba no puedo parar Tranquilo, es todo legal, con esta rumba no puedo parar Tranquilo, con esta rumba no puedo parar Tranquilo, es todo legal, con esta rumba no puedo parar Tranquilo, es todo legal, con esta rumba no puedo parar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.